Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que los cantantes Shakira y Manuel Turizo estrenaron el tan esperado video musical de su canción titulada Copa Vacía, la cual habían anunciado desde hace algunas semanas. Cabe recordar que meses atrás se filtró un adelanto de la canción y algunas imágenes del videoclip que poco después los artistas confirmaron causando gran revuelo entre sus fanáticos. Tras varios días de expectativa por medio del canal de YouTube de La Barranquillera se estrenó el video de su colaboración que como prometieron hicieron toda una película. En las imágenes se puede ver a Shakira como una sirena, sacrifica muchas cosas por amor y termina en un basurero rodeada de ratas, pero después logra regresar a su hábitat. Tras su revelación lograron miles de corazones y comentarios, donde los llenaron de halagos por su tan impecable trabajo. ¡Qué locura! Esto es otro nivel. ¿Cómo pudo cambiar Piqué a esta sirena? Son los mejores. Colombia en la casa. Espectacular. Me volaron la cabeza. Increíble. ¡Qué producción tan brava! Les escribieron. Sin embargo, debido a la polémica del artista, muchos internautas han relacionado la letra con la expareja de la colombiana, el exfutbolista Gerard Piqué, destacando que sería una dedicatoria de Shakira para el relatado. ¡Siempre estás ocupado con tanto negocio! Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate y dame tu atención. No hay que ser poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tú conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Reza parte de la canción. Asimismo, otros le han tirado puyas al exjugador, haciendo referencia a que una de las ratas que aparece en el video cuando Shakira sale acostada es una roca en medio de puros desechos, sería el español. Muchos habrían acertado, pues la artista reveló que lo que representa en el videoclip es algo muy similar a lo que ha ocurrido en su vida tras su separación. Representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto, agregó. Por ahora la artista está en promoción de este sencillo, que hace parte del próximo álbum que lanzará La Colombiana. Además de acostumbrarse a su nueva vida en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijos, Milan y Sasa. Gracias por ver el video.